Ayla te tiene envidia. No quiere que pasemos tiempo juntas. Si la vuelvo loca de celos. Me contará todo sobre Ayla cuando recupere la memoria. Ego está y no te decides a decirle nada. Las redes están on fire. ¿A mí me da a qué rollito? La voy a ganar. Es el rumbo de la canción. Estaré el día de la semifinal. ¡Qué apetece que nos conozcamos en persona! No encontramos el vestuario del murio. Rosando al cambiazo. ¿Pero quién? ¡Pasaremos a los duelos individuales! Ayla y los Mirror. Nueva serie de lunes a jueves a las 10 de la noche en Disney Channel.